Música Hoy os voy a hablar del Gamma Rush Que son las gambitas secas, vale? Estas gambitas, aunque ponga ahí Gamma de menú No es para todos los días Yo se lo doy una vez por semana como golosina, como premio Porque esto es fritanga, como si estuviéramos nosotros comiendo siempre algo frito Pues es lo mismo Por mucho que ponga que es un menú que es bueno para ellas y todo eso, mentira Una vez por semana como golosina y se acabó Otras comidas que les podéis dar Yo por ejemplo, el pienso se lo intento dar como comida base Pero no la quieren ya que les he dado ya otras comidas Una de ellas, por ejemplo, les doy Pues por ejemplo, boquerones, sardinas, trucha, salmón que les gusta mucho Entre otras, esas les doy yo principalmente Gambas peladas también le doy Intenté darles lombrices de tierra Pero no se la comía, lo probaré otra vez y ya está Pero en sí, los animales vivos como grillos y demás no le doy porque no me gusta No me gusta darles comida, comida viva También voy a probar a darles mejillones Y eso, pues nada Acordaros que esta comida es como golosina Como una chuche, como un premio Yo se lo doy una vez por semana Y ahora, pues les daré como premio Una de estas Una golosina y hasta la semana que viene Pues nada Acordaros Trucha, podéis darles trucha Boquerones, sardinas que me lo dijeron en la tienda Que pregunté Salmón Gambas congeladas Peladas Caracoles también les podéis dar Lombrices de tierra También se le puede dar mejillones Hay mucha variedad Investigaré más Y ya os diré De momento cuando son pequeñas es cuando Cuando son más carnívoras Y una vez son adultas A partir de los 5 años Creo De ese tema ya hablaremos Son adultas Y nada Y ahora, pues les daré un poquito de esto Como golosina Porque Les estoy curando Aún los hongos Que no se les van ni para atrás Bueno, a la pequeña ya se la ha ido Se le está yendo mucho Y la mayor también Y como premio Pues les doy esto Por aguantarme a mí también Pues nada Si os queréis suscribir Os suscribís Y nada Recordar esto El Gamarus Una vez por semana Como golosina No como Dieta Dieta base diaria No, no, no Una vez por semana solo